Visita número 18 de la sexta gira Yo Soñé lo Hicimos Realidad. Continuamos en el municipio de Chocontá, pero ahora en acompañamiento a las 7 asociaciones de acueductos de veredas que lograron firmar convenio con el departamento de Cundinamarca y estar a ser parte de este programa transformador Agua a la Vereda donde entregábamos 40 millones de pesos a cada acueducto para que mejoraran sus sistemas de almacenamiento, distribución o la calidad del agua. Hoy son más de 350 mil habitantes campesinos de nuestro campo los que gozan de mejores acueductos por este programa que es programa insignia, es programa piloto único en el país, Cundinamarca siempre pionero en los proyectos de agua potable, de saneamiento básico. Estoy con Ignacio. Buenas tardes para todos. Yo soñé con tener un acueducto de mejor calidad para toda mi comunidad, viendo las necesidades que teníamos. ¡Y lo hicimos realidad! ¡Y lo hicimos realidad! ¡Y lo hicimos realidad! Mil gracias a Agua a la Vereda y a las empresas públicas de Cundinamarca porque logramos ser transformadores desde el campo. Lo hicimos realidad. Gobernación de Cundinamarca. Jorge Emilio Reyángel, Gobernador.